Hola, 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 sí Hola, 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 sí Hola, 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 hola Voy a contarle una historia Voy a contarle una historia Que pasó en tiempos de antaño Hace como veinte años Y no falla mi memoria Aquel fue un tiempo de gloria Y aunque sean cosas viejas En mis versos se refleja Lo que canto en mi versiada El amor en las miradas Que vi en aquella pareja Se va un prado Primera Sácate de la cara Niña, esos risos Que yo para quererte No los preciso Sácate de la cara Niña, esos risos Que yo para quererte No los preciso Vámonos del pueblo Ya no hay más que ver Mujeres a caballo Los hombres a pie Vamos pa'l campo Y allí está mejor Ahí no está el intendente Ni el gobernador De los cien imposibles Que el amor tiene Llevo ya vencido Noventa y nueve ¡Ahora! Vámonos mi niña Volvamos después Porque este prado tiene Derecho y revés Segunda De tus hermosos ojos No tengo quejas Ellos quieren mirarme Tú no los dejas Ven tus hermosos ojos No tengo quejas Ellos quieren mirarme Tú no los dejas Vámonos del pueblo Ya no hay más que ver Mujeres a caballo Los hombres a pie Vamos pa'l campo Y allí está mejor Ahí no está el intendente Ni el gobernador En el mar de Cupido Pescan las niñas Con anzuelos de plata De oro la línea Ahora Vámonos mi niña Volvamos después Porque este prado Tiene Derecho y revés No hay más que ver No hay más que ver Gracias por ver el video